¡Suscríbete al canal! Tantos talentosos, nuevas voces, nuevos cantores que tenemos en nuestra tierra. La verdad, orgulloso de ser parte de esto, de ser parte de esta hermosa historia. Y vamos, vamos a los bifes, dirían por ahí. ¿Que no, locutor? Claro, ya estamos listos para presentar a los siguientes participantes. Estos son. Hola a todos, somos Facu y Fabián Martínez, tenemos 28 años. Y bueno, la verdad, nosotros crecimos escuchando Panda y hoy estamos aquí porque para nosotros sería un sueño y un privilegio seguir con el legado y con la historia de Gran Panda. Y ahora se multiplicaron por dos. La doble F. ¿Así es? Bienvenido. ¿Cómo andás, David? ¿Todo bien? Buenas noches al jurado, buena a toda la gente que está del otro lado. Y contento de poder estar acá, ¿no? Formando parte de este gran casting. Qué lindo que los amigos se hayan animado, que sean parte, que ya vienen, ya vienen mostrando el talento, cantando. Y que esto también sea una nueva iniciativa para, y sobre todo que lo hagan entre los dos, siempre como hermanos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora es en esta oportunidad porque nos habíamos alejado un poquito. Un poquito. Ustedes son pimpinelas. Más que lo menos son pimpinelas. Van, vuelven. Esto es una historia así de ida y vuelta. Una relación tóxica. Es medio tóxica la relación. Pero lo importante es que están, que tienen ganas de cantar. Así es. Y sobre todo las cosas que quieren ser la voz de Panda. Nueva generación. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Que sube, baila. Bailando todos en el estudio, papá. Para toda la gente que está del otro lado, con mucho cariño. Arriba, arriba, sube, sube. ¡Cubo! Dice. Llora, porque los hombres también lloran por amor. Llora, desahoga la amargura de su dios. Sufro, compañero, pero no guardo rencor. Hoy, me llevo la derrota que en el alma me dejó. Llora, amigo mío. Yo sí comprendo lo que estás sufriendo. Llora, amigo mío. Sé que no es fácil olvidar esos besos. Llora, amigo mío. Yo sí comprendo lo que estás sufriendo. Igual es llorar cuando por ti me dejó hace tiempo. Oye, amigo mío. Yo nunca pensé que fueras tú su dueño. Vamos a olvidarla. Ya está con otro. Y nosotros sufriendo. Oh, no. Y nosotros sufriendo. Fuerte, 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 fuerte. La doble F. Ya, lo acabo de bautizar. La doble F. La doble F. Ahí está. Seguimos. Seguimos con lo que vale, con lo que realmente tienen la palabra autorizada, con el jurado. ¿Qué dicen de los mellis? Repito lo mismo de hace rato. Somos colegas, yo no puedo decir. Porque, viste, no. Pero bueno, ya nos tiene acostumbrados a la buena onda de siempre los mellis. Muchísimas gracias. Nos hizo bailar todo. Lo que dije también al comienzo, el primer participante. La frescura, la facha, la buena onda. Porque cantar cumbia, viste, también tenés que tener en cuenta que ahora está cantando en una cámara. Pero después, en el show en vivo, hay que levantar a la gente. No tiene que caer. Tiene que tener esa misma onda, digamos. Y bueno, eso es lo que demostraron ahora, la buena onda. La segunda, aparte, las voces, bueno, si son parecidas ellos, ¿cómo no hacen parecidas las voces? La segunda, las armonías que hicieron y todas esas cosas. La verdad que a mí me encantó, me encantó y me encanta que se hayan sumado a este proyecto. Y bueno, el mejor de los éxitos para lo que viene. Muchísimas gracias, querido. Y a todo el jurado también, y a vos, David Leiva, y a toda la gente. Y eso quiere decir que están bien. Estamos en paz. Estamos en paz. Los mellis están en paz. Bueno, vamos. Por el padre Gabriel. Por el, los acaba de, el pastor Gabriel, los acaba de bendecir. Vamos a continuar porque nos quedan varios participantes y lo que no nos queda es tiempo. Así que vamos a presentar al próximo, próximo participante. Hola, soy Francisco Liendro y tengo 23 años. Bueno, decidí participar porque tenía mucha curiosidad sobre este proyecto. La nueva generación de panda, dije, no me lo puedo perder. Así que bueno, probé y acá estoy. Espero que sea de lo mejor una experiencia única y le deseo lo mejor a todos los chicos que también están participando. Francisco, querido, bienvenido, bienvenido. ¿De qué barrio, Francisco? Barrio Círculo 3. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. De verdad que muy contento de estar acá. Para nosotros, para nosotros agradecidos y felices de que estemos aquí, de que te animes, de que vengas a cantar, a demostrar por qué querés ser la voz de panda nueva generación. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira, gira, sin hora de ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Así fue nuestro amor, estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer. Y el eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí, las huellas de tu paso por la casa, las llevo en mí. Y el aire tan sutil de tu perfume que vive en los pliegues de mi cama, me embriaga amor, me arrastra amor, me mata. Arriba, 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 arriba. Dice, dice, dice. Esa mujer, esa mujer se fue. Y esa mujer se fue Grande, grande, qué grande, Francisco Qué versión, hermano, querido Un placer, gracias por animarte Gracias por ser parte Para nosotros es un honor Descubrir talentos como el tuyo Que se animen y que quieran vivir el sueño Ahora me va más tranquilo Yo la verdad que me voy a callar No tengo mucho para decir Que hable el jurado Bueno Tremendo, espectacular Piel de gallina, espectacular Me encantó esa energía Precisión en las notas La voz súper, súper, súper Pero completa, me encantó Le pusiste toda la onda Me encantó todo lo que hiciste Te felicito Muchísimas gracias, de verdad Espectacular, ¿eh? O sea, yo me sorprendí Así que digo, ¿what? Esto es real Está pasando Está pasando Y pasa en Salta Qué grande Estos talentos que tenemos En todos los rincones de Salta La verdad, un aplauso para todos, chicos Para todos Para todos Que se animan Que se animaron Que son parte Es hermoso escuchar y poder Y gracias a esta oportunidad Que les das a los chicos De poder lucirse de esta manera Chicos y grandes, ¿no? Porque veo de todas las edades La verdad que nunca dejen de soñar No bajen nunca los brazos No pierdan la fe Que siempre, siempre se puede Sí, se puede Claro que sí Siempre se puede Fuerte el aplauso Una vez más Para todos Los que han pasado por aquí Un honor tenerte Un lujo tenerte Muchas gracias Seguramente Ya después Al final El jurado dará su veredicto Pero vamos a continuar Vamos a continuar Tenemos Tenemos aún El próximo participante Hola, mi nombre es Ignacio Agustín Acosta Tengo 27 años Y quiero participar De la voz de Panda Porque me gusta cantar Y la verdad Que sería una gran experiencia para mí Nacho, querido Bienvenido Gracias por ser parte ¿Cómo está mi salta? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está jurado? Producción Muchas gracias por el espacio Gracias David Por darme esta posibilidad La verdad que quiero ser La nueva voz de Panda Porque me gusta cantar De todo sentimiento Y con toda la humildad Le vamos a meter fuerte Hay que meterle Hay que meterle Con muchas ganas Con muchísima pasión Porque Nacho, Nacho Quiere ser La voz de Panda Nueva Generación Llorando estás por él Solo en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Y él nunca sabrá Qué sueño de tu corazón No, no, no Vuelve Vuelve Para para ti Solo para ti Rica Llorando estás por él Llorando estás por él Solo en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero nunca sabrán Pero nunca sabrán Que sueño de tu corazón No, no Niña lo amas Con todas tus ganas Pero lloras Pero lloras Porque no es tuyo Su amor No, no Al verlo con otra Se destroza tu alma Pero si te mira Enloquece tu corazón No, no No, no Para toda mi salta Gracias mi salta querida Fuerte, 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 fuerte Nacho, Nacho, Nacho Impresionante Qué versiones Aparte Nacho viene bien trabajado Me hace acordar a Morales En su mejor momento de panda Lo mismo él tiene más pierna que yo Claro, obviamente un brazo tuyo Es más o menos el triple De lo que era la piernita de Morales En ese momento Y bueno, siempre tratamos de cuidarnos Dar una buena imagen Y bueno De eso se trata Es un pack Es la voz Es la presencia Es el peinado Es la puesta en escena Es todo Es un combo Es un combo Es parte del show O no, jurado Así es Qué dice el jurado Exactamente Sí, es así Me parece que Está también igual que el otro participante Que me había tocado Muy bien luqueado Tipo fachero Fisicudo Bien ahí Lo felicito de nuevo Por haber llegado hasta esta instancia Muchas gracias Si tengo que ver Algunas cositas técnicas Me pareció fantástica Toda la garra que le pone La entrega para cantar Y bueno Y algunas cositas en afinación Y el aire Nada más esas cosas Pero después Muy bien Muy lindo todo Así que felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muy bien recibido Siempre, siempre se aprende Siempre se lleva Algún detallito Después lo pulimos en casa Sí, totalmente Totalmente Como tiene que ser Llegamos ya Al último participante Nacho Ha sido Y ha cerrado Esta primera edición Este primer programa Le queda la tarea Al jurado Vaya Si no va a ser difícil La tarea del jurado Para elegir Quienes son Los que pasan A la próxima ronda Vamos a hacer una pausa Chiquitita Señor locutor Así es Quedate ahí No se muevan Que en el próximo bloque Vamos a saber Quienes son los que van a quedar En esta primera instancia Buscando la voz de Panda Nueva generación Quédense ahí No se muevan Ya venimos con más ¿Qué entonces? Gracias Unsius Quédense 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 Quédense